Si tú me quisieras, como yo te quiero Que feliz me hiciera, mi lindo lucero Mi lindo lucero, que feliz me hiciera Si como te quiero, tú a mí me quisieras Si tú me adoraras, como yo te adoro Mi pena es calmada, mi lindo tesoro Mi lindo tesoro, mi pena es calmada Si como te adoro, tú a mí me adoraras Gózala Silvia, gózala ¡Oye! Gózala Silvia